Halcones de Cúcuta Futsal perdió los dos encuentros en cumplimiento de las fechas 7 y 8 de la Liga Argos frente a Gremios Amario y Barranquilla Futsal. El equipo muestra cosas interesantes en la cancha, pero la falta de definición le sigue cobrando. La definición y un poco la suerte. En los dos encuentros hubo mucho palo, mucho, mucho, en el palo, en el de arriba, en el de abajo. Los resultados dejan claro que se deben hacer cambios. Es por eso que al equipo llegan cinco refuerzos. Necesitamos gente de pronto de más jerarquía. Con los dos de Venezuela ya se venía hablando. Se dieron estos malos resultados, se llamaron a ellos dos. Los tres muchachos de Cúcuta son tres insignias de aquí, de nuestra ciudad, que han jugado mucho fútbol de salón. Estos cinco jugadores se integrarían de inmediato para enfrentar al próximo rival, que será Real Bucaramanga. Este duelo del oriente se jugará en la ciudad bonita.